Voy a la ciudad Voy a la ciudad Que fluye leche He de ir A ese lugar Dejaremos Este mundo De maldad Oh que alegría Oh que alegría Oh que alegría Viviremos Con él Voy a aquel lugar Ya no habrá vejez Voy a aquel lugar Tristeza ya no habrá Voy a aquel lugar Que feliz seré Voy a aquel lugar Aleluya gloria a Dios Yo no soy de aquí Voy a la ciudad La que está más allá Pero más allá de las estrellas Voy a la ciudad Por una eternidad Voy a la ciudad Que felicidad Voy a la ciudad Yo no soy de aquí Voy a la ciudad Que fluye leche He de ir He de ir A aquel lugar Dejaremos Este mundo De maldad Oh que alegría Oh que alegría Oh que alegría Viviremos Con él Voy a aquel lugar Ya no habrá vejez Voy a aquel lugar Tristeza ya no habrá Voy a aquel lugar Que feliz seré Voy a aquel lugar Aleluya gloria a Dios Yo no habrá vejez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!